Grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, dicen estar a la espera de la implementación del servicio de autobuses OMSA, al considerar favorecería en gran medida a los y las estudiantes. El Frente Estudiantil Socialista Democrático estará siempre al 100% de acuerdo con los intereses de los estudiantes y el pueblo franco-macorizano. Estamos de acuerdo con la ONSA, ya que entendemos que los estudiantes y el pueblo merecen un transporte de calidad y al más bajo corte. Hay cientos de estudiantes que no cuentan con los recursos suficientes para tomar día tras día sus pasajes. Y estamos de acuerdo con lo que es la parte de la propuesta de la ONSA aquí en San Francisco de Macorís, en cierto sentido por el abuso de parte de la población de transporte, ya que a nivel de la sociedad se ve un abuso demasiado grande dentro de lo que es el precio, ya que los combustibles, solamente suben el pasaje al aumentar los combustibles, pero cuando estos descienden siguen igual. Estamos totalmente de acuerdo con la medida de adoptar lo que son el sistema de transporte ONSA. En primer lugar, somos la tercera capital de la República Dominicana, y por ende el crecimiento demográfico cada día va en crecimiento. En este sentido, el vocero del Pelabel instó al diálogo entre autoridades y choferes para que lleguen a un acuerdo en torno a los beneficios que causaría el servicio de transporte. Este es un servicio que va a beneficiar a los estudiantes, pero además que va a beneficiar a la sociedad franco-macorizana, que tendrá un servicio a un bajo costo y quizá más cómodo. Pero también entendemos la situación de los choferes, y por ende hacemos un llamado para que los choferes y el gobierno se sienten a buscarle solución a ese conflicto que está ante ellos. Giovanni Correro, NTN, Subnoticiero Regional.